Y hace poquitas semanas salió tu primer disco solista, creo yo, por lo menos a nivel musical, no sé si en algún otro aspecto hay conexión con Requiem Eterna, pero digo a nivel musical no tiene nada que ver con todo esto que venimos hablando de Death, Black Metal, etc. Bueno, primero que todo te agradezco el interés por mi proyecto solista, es algo que básicamente yo lo estoy promocionando en redes sociales, no se lo estoy mandando a nadie el disco, es algo muy personal mío, no está hecho para que tenga una gran audiencia, unos 3, 4 años atrás yo tuve un momento bastante melancólico en mi vida, un momento de toma de decisiones, varias cosas pasaron en mi vida personal, y en esos años ahí, que fueron ponerle un par de años, compuse una enormidad de música, horas y horas de música, dentro de esas horas y horas de música hay suficiente material para lo nuevo que se viene de Requiem, que ya lo tengo ahí en diferentes archivos digitalizados, hay una enormidad de música ahí, que estoy seguro que una parte de eso se va a convertir en material nuevo de Requiem, pero todo lo que no es, que no encaja en Requiem Eterna, yo me puse a pensar, pues yo hace 2 años tomé una decisión de vida, que es profesionalizarme en la música, porque la música siempre para mí ha sido un hobby, yo tuve la oportunidad de profesionalizarme cuando conocí a Martín, irme para Suecia, dedicarme a la música, mis padres me apoyaron, yo había estudiado música toda mi vida, tuve esa opción y le dije que no, yo tomé la decisión de estudiar economía y tener mi carrera en finanzas, y después de trabajar muchos años en finanzas, tuve que tomar una decisión de que tenía que escoger entre finanzas o mi carrera en la música, porque no podía hacer las dos cosas, y en el año 2019, en junio, me salí de la carrera en finanzas, renuncié a una compañía que trabajaba ahí por muchos años, y volví a la música con todo, y en esa vuelta a la música, me di cuenta que tenía suficiente tiempo para tener mi banda, con la que quiero profesionalizar, y quiero ojalá llevar la banda a un nivel bastante más elevado a lo que está el día de hoy, tener una formación estable que nunca la tuvo, y ahí vino la idea de sacar mi proyecto solista, y estuve un par de años componiendo y editando básicamente cosas que ya había grabado con la guitarra acústica, yo tengo un estudio privado que está en formación, pero que tenía la suficiente tecnología para grabar buenas guitarras acústicas, y ahí grabé muchas cosas acústicas, y de eso surgió el primer disco, mío como solista, que se llama The Electrician, son 57 minutos de música, con la idea de tener el metal filosófico por un lado, pero también tener la música filosófica más allá del metal, porque la música filosófica es como una generalización del metal filosófico, que es una particularidad ¿verdad? entonces este disco intenta utilizar un modelo filosófico en la música instrumental acústica, en este caso es una guitarra sola, son 57 minutos de música dividido en estas cinco composiciones, el método dialéctico, desde mi punto de vista, entonces tenés tesis, antítesis, síntesis optimista, síntesis pesimista, y realectismo, traducido al español, es un disco conceptual, instrumental, acústico, tiene una enormidad de diferentes estilos mezclados, y yo creo que es un disco, yo por lo menos nunca escuché ese estilo en nadie, que ese es el objetivo, y este disco es parte de otros dos discos que yo espero hacer, salen las cosas como espero año que viene, van a salir dos discos más, en esa línea, pues ya está el material más o menos para eso, van a ser diferentes, pero dentro más o menos de la misma arquitectura musical, y está teniendo un poquitito, una micro milimétrica expansión de alguien como tú, por ejemplo, hay gente que tiene un gran conocimiento en la música, que tiene una visión expandida de lo que es la música, y que son gente que realmente se toma en serio la música, que puede llegar a ver algo de valor en mi proyecto solista, y estoy muy contento con el resultado, y suplementa diría yo, yo creo que hay gente que le gusta Requiem Eternal, un porcentaje, creo que le puede llegar a gustar, pero al mismo tiempo está enfocado un público que por ahí, le gusta el jazz, por ahí que le gusta el rock progresivo, el blues, medio mezclado con otras influencias, viste, que por ahí le gusta la música clásica, que por ahí le gusta esos músicos medios, que vos no sabés para qué lado van, hacen esas cosas extrañas, esos ruidos, que yo escuché músicos, esos avant-garde. Sí, es difícil clasificar tu disco, pero de todos estos géneros que nombraste, creo que hay influencias, qué sé yo, siento por momentos, como que hay composiciones que son espontáneas, que me imagino que te salió eso en ese momento, y lo grabaste y así quedó, ¿no? son todos una toma, son todos una, no hay nada que son dos tomas, son todos una toma, yo lo que hice fue cortar, porque había muchísimos errores, más errores que logro, ¿verdad? yo lo que hice fue cortar los errores, lo interesante de este disco es que, por ejemplo, para darte un ejemplo, traer el trash a la música acústica, hay un momento que parece una canción de Slayer, y de pronto empieza un flamenco, ¿entendés? acústico, o pasa de una cosa de jazz a algo más metalero, o pasa de un momento más sinfónico a algo psicodélico, la idea de la música filosófica que te haga pensar, porque la música estándar en lo general, vos ya sabés, si vos escuchás una canción de ACDC, o Los Ramones, o Iron Maiden, vos más o menos sabés lo que vas a esperar, ¿verdad? esa gente puede llenar estadios, y nadie discute el éxito, pero esto es diferente, ¿entendés? es algo para gente que digo, no, yo más allá de disfrutar, y por ahí hacerte pensar, darte ideas, de que por ahí no, que vos no podés esperar lo que va a pasar, que es un futuro que no lo conoces, entonces la idea de la música filosófica, es eso, tratar de que te haga, te lleve a lugares en tu mente, de que vos nunca estuviste, que digo, va, que esto me hace pensar, ver las cosas de otra manera, ¿verdad? y esa es la idea del disco, que te sorprenda, que te cause una sensación distinta, está pensado para alguien, que le interesa leer un libro de filosofía, Kant, por ejemplo, o Hegel, ¿quién lea Kant o Hegel? lo lee un profesor de facultad, y forzado todavía capaz, porque es, para leer una hoja de Hegel, digo, es difícil, o de Martin Heidegger, a mí me gusta a veces hacer eso en la guitarra, traer cosas que, quizás se sea difícil hasta que llegue un momento que lo entendés, y cuando lo entendés, es tan simple, porque al final del día también es simple, muchas veces detrás de la complejidad, hay una simpleza muy importante, pero hay que llegar a esa simpleza, ¿entendés? Bueno, para quien le interese, tu disco solista, está en Spotify, como JB Romero, sale el artista, yo puse José Romero, y no, me salió José Romero, hay que poner JB Romero, y no, 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 y no, le interese, Y no, lo, no, ll acomodarlo. Y no, no, que, es que te dará,